...madrugada y vaya, tenemos que estar preparados, correcto, para aminorar, digamos, si se quiere los daños. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué debemos tener en la mochila de emergencia? ¿Cómo debe estar compuesta? Y más aún, ¿cómo debe estar compuesta esta mochila en medio de una pandemia? Vamos a saberlo inmediatamente en el informe que viene a continuación. Pero se ha preguntado qué tanto están preparados los peruanos ante un eminente sismo. ¿Tiene su mochila de emergencia en casa? No, no, no tengo nada. ¿Había platicado de repente con su pequeño? ¿No? ¿Están de la pasión? No, todavía, no todavía. ¿Conoce de repente los números de emergencia? No. ¿Conoce los números de emergencia, señora? No, no viven. 116. 116, ok, gracias. ¿Tiene su mochila de repente de emergencia? No, no. ¿Todavía? Todavía, todavía. Entonces le queda como tarea con su mochila. Claro. ¿Tiene su mochila en casa? Por supuesto. Ya, con todo esto que se está viendo ya delito. Lo único que falta es el agua que voy a... Aunque un terremoto no se puede predecir, se deben tomar las medidas adecuadas. Es por eso que Indecis nos da las siguientes recomendaciones antes de un movimiento telúrico. Cómo tener siempre preparado una mochila de emergencia y ubicarla en lugares visibles de la casa y cerca de las zonas de salida. Porque recuerde que prevenir es mejor que lamentar. ¿Qué es lo que tiene que contener toda mochila de emergencia en caso de un desastre? Tenemos alimentos no perecibles, básicos. De preferencia que tenga un abre fácil, que sea de rápido uso. Principalmente agua. La mochila de emergencia está diseñada para dos personas. Ya. Entonces, se aconseja que por lo menos haya dos botellas. Un botiquín de primeros auxilios. Alcohol, curita, penditas, algodón. Algunos implementos básicos. Ahora, si tenemos algún familiar que tiene alguna enfermedad, necesita de unas pastillas, depende de algunos medicamentos, pues hay que considerar todo eso. Unas radiopilas para mantenernos comunicados y sobre todo para seguir la recomendación de nuestras autoridades. Una linterna útil. Un sismo puede ocurrir incluso en la noche, así que necesitamos para poder evacuar. Algunas barras energéticas, como chocolates, cereales, que también nos van a ser útiles. Necesitamos también algunos artículos de higiene. Una agenda con algunos números telefónicos. Y a propósito, tenemos el número 119, que es un número de emergencia que también hay que preestablecerlo. Acá tenemos plástico que nos podría servir para armar una carpa, para poner al suelo. La mochila no debe exceder los 8 kilos, para que sea de fácil transporte. Ahora, esta mochila se recomienda que esté lo más cerca a la puerta, para que podamos evacuar rápidamente con la mochila. Luego de estos consejos, salimos a las calles a ver cuántas personas cuentan con la mochila de supervivencia, que los podría abastecer entre las primeras horas después de un terremoto. Y si conocen los números de emergencia, los que hay que llamar. ¿Tienes su mochila de emergencia en su casa? Todavía no tengo preparada. 116 de los bomberos, el 105 de los policías. ¿Tienes tu mochila en casa de repente? Tenía, pero ahora tengo que volverla a hacer. ¿Usted tiene su mochila de emergencia en casa? Sí, siempre es importante la mochila, ¿no? ¿Sabe los números de emergencia que uno tiene que saber ante un terremoto de repente? No, desconozco la verdad. ¿Tiene su mochila de emergencia en casa? Claro, por supuesto que tengo mi mochila. ¿Conoce los números de emergencia que tienen que llamar de repente los bomberos, la policía? Justo yo lo tengo ahí listo en mi puerta, sea para ver con el de emergencia, de los bomberos, con este hospital. ¿Conoce los números de emergencia ante un sismo? No, mucho no lo conozco. ¿Tiene su mochila de emergencia en casa? Sí, en casa sí. ¿Los números de emergencia que hay que llamar ante un sismo? El 105, el 106 y el 116. ¿Sabe los números de emergencia ante un sismo? Sí. No, no. Pero si usted tiene una mascota en casa debe también considerarlo indispensable para mantenerlo seguro ante un desastre y preparar una mochila para el engreído de casa. Esta es nuestra mochila de emergencia. ¿Qué es lo que tiene que contener una mochila de emergencia? Vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, las bolsitas para recoger las heces. Este es el collarcito que viene con su medallita. La medallita debería tener el nombre y un número telefónico de la mascota. El agua. Lo más importante, lo que no debe faltar es agua y alimento, que es lo que las mascotitas no pueden dejar de consumir. Un juguetito. La mantita, que es para brindarles las noches. Embolsaditas, las raciones. Hay perritos que comen dos, tres o cuatro veces al día. Todas las mascotitas tengan una correa, ¿no?, para que puedan ser sujetadas. Todo dueño conoce las costumbres de su mascota. Entonces, ¿qué mejor que ellos para saber qué es lo que deben llevar en una mochila de emergencia para su mascota? Ante un sismo no se olvide de evacuar a su animalito, ya que ellos también forman parte de la familia y son los primeros que se asustan, pues los terremotos hacen correr tanto a grandes como a chicos. Además, Defensa Civil nos aconseja reconocer las zonas más seguras de nuestra vivienda, contar con un punto de reunión familiar y llamar al 119 luego de una emergencia. Toda familia peruana debe contar con un plan familiar de emergencia, ¿no? Este plan familiar de emergencia involucra tener una función. Cada miembro de la familia debe tener una función. Por ejemplo, ¿quién va a sacar la mochila de emergencia? ¿Quién va a abrir la puerta? ¿Hacia dónde vamos a evacuar? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro? Esas zonas seguras internas dentro de vivienda y zonas seguras externas también, ¿no? Es importante que la población empiece ya a diseñar su plan de emergencia y pues lo ponga en práctica durante el simulacro que vamos a tener el 13 de octubre a las 8 de la noche. Ya les ha dicho a sus hijos de repente, a su familia, ¿cuáles son los puntos más seguros de la casa? Siempre he recomendado debajo de una columna o salir a un lugar donde hay un lugar seguro. En caso de un sismo, ¿sabes que hay un número que es el 119 que uno puede llamar si comunicas con sus familiares? No, solamente sé que puedes usar mensaje de texto de tu celular cuando estás en emergencia. ¿Qué han practicado con sus pequeños de repente? ¿Un plan de evacuación? Estando en casa, sí, ya hemos practicado algunas cosas, bajar calmados al primer piso. ¿Ya? Y en caso de ellos estén en el colegio, toda la familia nos vamos a reunir ahí. Dentro del plan está establecer los puntos críticos. Es más, hacer un croquis de nuestra vivienda para identificar cuáles son esos puntos críticos, ¿no? Esos puntos donde podría colapsar, por ejemplo, si mi vivienda es antigua, fisurada, ¿no? Si tiene grietas, pues esas zonas ya debo identificarlos como críticas, ¿no? Estoy en un edificio, las zonas cercanas a la caja del ascensor, ¿no? No dentro del ascensor, a las zonas alrededor, ¿no? Pero, ¿sabe usted si su distrito cuenta con depósitos o almacenes con utensilios necesarios para poder sobrevivir después de un desastre? Sorprendentemente, San Isidro y Miraflores son algunos de los pocos distritos en tenerlos. Aunque si hablamos de almacenes soterrados, los ciudadanos miraflorinos son los únicos afortunados en contar con este tipo de sistema bajo tierra. Con las características de un almacén soterrado y además con la particularidad de estar descentralizado en el distrito, yo creo que sí, Miraflores es un distrito que está a la vanguardia a nivel nacional porque en realidad ese tipo de instalación no hay en el país. Los 14 almacenes soterrados tienen una dimensión de 43 metros cuadrados y están a 3 metros bajo el nivel de la superficie. Abastecido para 500 personas en cada uno de estos búnker encontrará todo lo indicado para las 24 o 48 horas luego de un terremoto. Inclusive, estos depósitos subterráneos están debidamente señalizados para el reconocimiento de las personas con un letrero que se puede ver en cada uno de los parques. Una vez que ya hemos bajado, ¿qué es lo que tenemos que haber? Cuéntame. Bien, estamos aquí justamente en uno de nuestros 14 almacenes soterrados que tenemos en el distrito de Miraflores. Y en esto, que es un ambiente de 43 metros cuadrados, tenemos diferentes implementos que van a servir para poder brindar la primera atención a las personas que en nuestro distrito tengan necesidad de algún tipo de apoyo. Los implementos como tanques de oxígeno, esta silla de ruedas, para poder brindar el soporte en primeros auxilios a los vecinos de Miraflores. Por otro lado, alimentos no perecibles, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, galletas, tenemos cereales, tenemos también conservas de pescado, tenemos agua. Y por este lado de acá, si me acompañan, tenemos también implementos de higiene, ¿ya? Todo lo que es jabones, pastas dentales, papel higiénico. Porque en el tema de emergencia, una cosa que hay que cuidar muchísimo es el tema de mantener las condiciones de higiene adecuadas, ¿no? Contamos con dos equipos electrógenos, ¿no? Uno de ellos está pensado para poder abastecer de la energía que se requiere dentro de esa instalación. Porque tenemos, como has apreciado, y por donde hemos bajado un ascensor que requiere de energía eléctrica para su manipulación. Entonces, uno de estos equipos es utilizado para este mecanismo y adicionalmente para la iluminación del almacén soterrado. El segundo equipo electrógeno está concebido para la iluminación de las carpas que van a ser instaladas en la parte superior en el parque. Además, contiene todo lo necesario para poder rescatar a un ciudadano que se encuentre sepultado debajo de los escombros. Todos estos implementos como herramientas. Tenemos aquí carretillas, tenemos lampas, tenemos algunas combas, martillos. Esas herramientas van a ser utilizadas, por ejemplo, para la remoción de los primeros escombros, ¿no? Para, de repente, rescatar a las personas. Así es. Tenemos, por lo tanto, también algunos implementos que van a facilitar el tema de busca y rescate. Recuerde que la primera y fundamental regla es organizarse con su familia y vecinos. Revise el estado de sus instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrija las deficiencias, mantenga libre de obstáculos los pasillos y puertas. En caso de un terremoto, siga todas las indicaciones de seguridad, que eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.